Con un corazón humillado yo vengo ante ti Mi Dios y mi Rey es Santo Mi Dios y mi Rey es Santo Me adoro Jesús, recibe el honor Yo hago algo nuevo en España, en Europa, en las naciones Quiero más Lléname Hasta rebosar Quiero más Yo quiero más Te adoro Señor Hasta rebosar Espíritu Santo Quiero más Yo quiero más El secreto está vivir en el secreto en la presencia de Dios En esa presencia de Dios hemos entendido algo Que la adoración íntima En unidad Desata la gloria de Dios La gloria Es lo mejor que me ha pasado Parte de la gloria El secreto está vivir en la presencia de Dios beneficio de tal magnitud que no lo pudieron contar. O sea, la adoración en ese lugar de dedicación fue extravagante, fue sin límite, fue increíble. De manera que cuando se desató esa adoración provocó una respuesta en el cielo, de manera que el cielo se unió a la tierra y la gloria de Dios se pudo sentir. Hoy te quiero unir, derramo mi corazón, delante de ti, Jesús. Y todo el mundo cayera al piso sin poder moverse porque el cabot de Dios había descendido. Esta revelación nos ha hecho entender que para que España sea transformada necesitamos adoración íntima, pero en un ambiente de unidad, donde el color no importa, no importa si yo soy café con leche, no importa si mi mujer es sueca, no importa si son gitanos, si no lo son, si son latinos, no importa el acento, no importa el idioma, no importa mi denominación, hay algo que nos une. Y es Cristo Jesús y nuestra pasión que tenemos por Él. Cuando consigamos unirnos en adoración íntima, sin importar las diferencias, te aseguro algo, el cabot, la gloria, la presencia de Dios se va a desatar. España entera y Europa y el mundo y el mundo en el mundo en el mundo en la dirección. Soy unirnos en adoración íntima, sin importar las diferencias, te aseguro algo como tú. Me quedo aquí cantando En tu nombre altaré mis manos Me librarás del desierto abrazador Mis manos a pesar de los muchos sermones Sigues contando conmigo dentro de tu propósito Estoy y mi alma levanta un cántico de agradecimiento No me puedo esconder de ti No me puedo separar de ti Me puedes señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Y me levantaste He venido a adorarte No hay lugar más alto Más grande Que estará a tus pies Que estará a tus pies No hay lugar más alto Más grande Más grande No hay lugar más alto No hay lugar más alto No hay lugar más alto